Lucena Remix Se menea, se menea la cadera Meñando, 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 meñando ¡Juego! Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea ¿Ae! Fica a vontade, está Se menea, se menea la cadera La cadera Se menea la cadera Que paso? Te asustaste ¡Suscríbete al canal! ¡Semenía, se menía la cadera! ¡Meneando, meñando, meñando, meñando! ¡Juego! ¡Semenía, se menía, se menía! ¡Semenía, se menía, se menía! ¡Semenía, se menía en la cadera! ¡Semenía, se menía en la cadera! ¡Semenía, se menía, se menía en la cadera! ¡Lucena Remix!